Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal Si es tu primera vez por aquí, yo soy Jessely Salazar y hoy voy a estar mostrándoles cómo hago mi prueba del COVID aquí en Viena, Austria Yo sé que en Sudamérica, en Centroamérica están haciendo algunas pruebas del COVID Sin embargo, aquí tenemos varios tipos de prueba del COVID y les voy a mostrar cuál es mi preferida porque de verdad que no duele nada y no te tienen que estar metiendo ese hisopo por la nariz ni nada Esta es con una solución que nos aplicamos en la boca, hacemos un enjuague y listo Les voy a mostrar cómo es para los que están aquí y todavía no saben cómo hacerlo, es súper fácil Así que bueno chicos, sin más preámbula, vamos a comenzar Ok, aquí estoy viendo el video mientras tanto para decirles Lo primero que hay que hacer es obviamente registrarse en la página web con tus datos Esto es súper fácil, ahí te va a salir registrarse y después que está registrado te envía un email y luego ya vuelves a entrar a la página para hacerte el test, la prueba Entonces le tienes que dar ya la segunda vez, es por probar test porque ya te registraste Entonces cuando le das registrar test, cada test, cada cajita trae un número Ese número lo tienes que escribir en la web y listo Empieza el video donde les muestro cómo hice mi test Esto fue hoy a la mañana señores, estaba demasiado dormido así que disculpen mi cara Lo primero que tienes que hacer es aplicarte la solución en la boca y empezar a enjuagar Dios mío, esto me da demasiado... es horrible tener que enjuagar durante un minuto sin poder botar nada La solución es como agua con sal, literalmente es como agua con sal Empiezas a hacerlo y como ven ahí la pantalla de... o sea todo, abres la cámara de la web y todo Y la cámara te empieza a ver que tú estás haciendo todo en vivo Porque después este video lo debes enviar a la página del estado o de esa Google Y van a ver que tú de verdad hiciste esto Esto es en vivo, miren como yo estaba ahí, ya me daban ganas de vomitar yo Y lo peor es que la propia página te va diciendo cuántos segundos llevas O sea que no te puedes escapar de estar un minuto con esa solución en la boca Ahí estoy, luego dice que debes agarrar un tubito que es como de madera Literalmente pero de una madera, de un cartón duro mejor dicho Y debes meterlo allí, echarlo todo con el tubito, cerrarlo y mostrar el número de prueba que te toca El número de prueba que te toca está escrito en el tubito de ensayo como pueden ver ahí Y la página te dice que debes mostrarlo a la página así para que ellos vean que tú estás haciendo la prueba número del tubito de ensayo Del tubito ese, eso es todo A ver, después de eso tienes que darle a secar Te dice que si lo quieres enviar tienes que guardarlo todo muy bien en su bolsita Sellarlo con una, como con un pedacito de papel que trae durito para que por si se riega eso lo absorba Y ya listo, eso es todo chicos De verdad que es súper fácil, después de esto hay que irlo a entregar y ahí es lo que viene ahora Bueno mis amores yo ya voy camino a entregar la prueba del COVID en el supermercado Se puede entregar en los supermercados Vila, en Vipa también se puede entregar Y hay otros lugares de la ciudad donde puedes traerlo Si lo traes antes de las 9 de la mañana te dan el resultado del mismo día Si lo traes después entonces te dan resultados un día después Yo tengo la suerte de que lo traigo antes de las 9 y siempre en la tardecita ya me envían los resultados Y por ejemplo hoy tengo que salir en la noche, por eso los traigo ahorita Ya les voy a mostrar cómo es, dónde se meten, ay Dios mío Dónde se meten y todo Estoy llegando al Vila, ya les voy a mostrar A ver Este es el supermercado Vila que está por mi casa, el más cercano Bueno aquí acabo de meterlo, listo, eso es todo señores Bueno mis amores esto fue todo por esta ocasión De verdad que fue un poco raro mostrarles Yo recién levantaba haciendo una prueba del COVID Lo que voy a hacer es que ahorita en la noche tengo que ir a una cena Y me hice esta prueba en la mañana Si la entregas antes de las 9 de la mañana te entregan los resultados durante el día Aunque esta es la hora que estoy grabando el video Son las 4 y media de la tarde y no me han entregado por primera vez No me han entregado la prueba a tiempo Normalmente yo me la echo antes de las 9 de la mañana como dice ahí Y me dan la prueba en la tarde Vamos a ver si recibo el email en lo que va de día Pero bueno por ahora esto es lo más importante Hacerse la prueba, llevarlo y entregarlo Y ya, esperas en tu email la respuesta Esto está súper, súper, súper fácil y práctico Para los que no quieren estar haciéndose la prueba con el isopo Así que bueno mis amores esto ha sido todo Espero que se encuentren súper bien Recuerden que pueden seguirme en Instagram Escribirme por privado si tienen alguna pregunta O en el nuevo grupo de Facebook que tenemos Que se llama Jessely Helps Group Vivir o estudiar en Austria Únanse y por ahí pueden hacer preguntas Entre todos nos ayudamos así crecemos todos Y todos pueden ver también las preguntas y nutrirse Así que nada mis amores también recuerden que tengo ahora una tienda de productos venezolanos en Viena Donde vendo pirulí, chicha y de todo, todo lo que estamos acostumbrados a comer los venezolanos y latinoamericanos Así que nada, ahora sí chicos me despido de ustedes con el mayor de las alegrías Porque sé que por allá está todo mejorando igual que aquí Así que espero verlos pronto por aquí Un besito, chao Música